En un vídeo anterior te comenté, te expuse, los distintos comunicados de grandes países de Latinoamérica, principalmente Brasil, Colombia, México y Chile, cuyos gobiernos han lanzado comunicados pronunciándose sobre la situación en Venezuela. Y la verdad que te diré si algo caracteriza a Nicolás Maduro es la capacidad, en determinadas ocasiones, de ser basadísimo y dar respuestas, que son las respuestas que a todo el mundo le gustaría escuchar de su mandatario al respecto de la defensa de su país. Sí, porque Nicolás Maduro ha hablado y se ha pronunciado al respecto de estos comunicados y no ha sido nada tibio. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar, le han preguntado en la última rueda de prensa que ha dado y la verdad que no tiene desperdicio. Quédate hasta el final porque así tendrás también mis consideraciones. Venga, vamos con el vídeo. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a iniciar ya. Vamos a dejar correr la pregunta del periodista, la respuesta. Iré cortando, como siempre, el momento en el que vea la posibilidad de introducir alguna lectura, algo interesante, ya sea en el análisis del texto, de lo que dice, del contenido, o bien en el aspecto no verbal. Vamos a verlo. Buenas tardes, presidente. Saludos a su gabinete ministerial. Tengo tres preguntas. La primera de ellas, Brasil, México y Colombia emitieron un comunicado el día de ayer sobre la situación en Venezuela. Yo quisiera saber cuál es su respuesta, en este caso la respuesta del gobierno venezolano, sobre lo que han dicho estos tres países. En segundo lugar, cómo están las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos en este momento a propósito de los posicionamientos que han tomado algunos voceros del gobierno de Joe Biden. Y por último, presidente, usted en la campaña electoral dijo que después de las elecciones convocaría un proceso de diálogo. Me gustaría saber cómo han avanzado estas conversaciones, se han comunicado con algunos sectores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Unión Radio. En primer lugar, yo no practico la diplomacia de micrófono. Y nuestro canciller está en comunicación con los cancilleres de Brasil, México y Colombia. Con estos tres gobiernos mantenemos relaciones de comunicación permanente. Respetamos la soberanía de cada país. No nos metemos en asuntos internos ni de Brasil, ni de México, ni de Colombia. Ni practico la diplomacia de micrófono. Jamás me verán opinando del gobierno de Lula, ni ningún gobierno, ni el de Petro. En el caso de Colombia, nosotros somos la columna vertebral de la negociación de paz de Colombia. Y a pesar de que tenemos grandes responsabilidades en la negociación de paz de Colombia, ustedes no han visto nunca a nuestro canciller o a la vicepresidenta o a mí opinar de la situación interna de Colombia ni de su guerra. Nunca, ¿verdad? Nosotros somos prudentes. Practicamos el respeto a la soberanía nacional de los países y practicamos la prudencia. Nunca la llamada diplomacia de micrófono. Jamás verán practicar nosotros la llamada diplomacia de micrófono. Muy interesante esta parte. La verdad que, en fin, cuéntame en los comentarios si te gustaría escuchar una respuesta así del mandatario de tu país y, de paso, escríbeme de qué país me estás viendo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad que yo, escuchando aquí a Maduro, digo, ¡pole tus huevos, Maduro! Me gustaría a mí escuchar esta respuesta porque, bueno, es una forma casi libertaria, ¿no? De considerar la soberanía nacional. Yo creo que una respuesta así hasta la podría dar a Bascal en España, ¿no? La podría dar un mandatario de derecha o mandatario liberal. ¿Por qué? Porque últimamente estamos viendo cómo muchos países se meten con demasiada impertinencia en cuestiones nacionales de otros países, ¿no? Llamados a hacerlo por la defensa del valor que fuere. Ya sea el feminismo, ya sea la inmigración, ya sea la lucha contra la corrupción. Parece ser que toda buena causa es válida para que cada cual meta la nariz, cada mandatario meta la nariz en otro país y opine sobre cómo está funcionando y lo que está haciendo el mandatario de otro país, sobre todo cuando pertenece a una ideología diferente. Lo hemos visto con Millet y con España, lo hemos visto España con Israel, en fin, lo hemos visto prácticamente con muchos países. Y es difícil ver a mandatarios que se mantienen neutros o se mantienen asépticos y respetan lo que es la gobernanza de otros países. Creo que es un principio básico y creo que lo que está diciendo Maduro es algo que nos gustaría escuchar a todos. Lamentablemente no suele ser así. Incluso los países que lo practican de fachada, como podría ser Estados Unidos, que trata de no meterse en cuestiones internacionales, pero luego lo hace con inteligencia. Lo hace, digamos, desde la trastienda, ¿no? Sin que se vea, ¿no? Siendo esa policía del mundo que ha gobernado desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente estos últimos años, podríamos decir hasta el 11-S, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, donde yo creo que ahí hubo un punto de inflexión. Y desde entonces estamos pasando en el mundo un ventenio de turbulencias debido a que esa policía del mundo ya no tiene, no digo que no tenga razón de existir, sino ni siquiera tiene esa soberanía y esa autoridad moral para poderse imponer porque vivimos en un mundo multipolar. Y ojo que Maduro defiende ese multipolarismo, pero claro, lo defiende para sus intereses, porque así él, de cara a su país, de puerta hacia adentro, esto le va a permitir hacer lo que él quiere, ¿no? Es una forma de mostrar respeto y dar una imagen de ser una persona y un mandatario respetuoso con respecto a la política internacional, pero porque sabe que así es como está impidiendo a los demás o está señalando a aquella persona que, sin embargo, osan meter las narices en Venezuela y opinar sobre lo que él hace en Venezuela. Haciendo de esta manera se garantiza ese margen de actuación en Venezuela que le permite gobernar con esa autoridad como si fuera una organización mafiosa. Yo creo que en el fondo así es como es, ¿no? Es un cártel, básicamente, del narcotráfico, ¿no? Que actúa con un espíritu dictatorial. Diciendo esto, claro, deshabilita a cualquiera o desacredita a cualquiera que trate de opinar sobre Venezuela. Claro, diciendo esto, Maduro ya deja en mal lugar a cualquiera, ¿no? Y en ese sentido se posiciona en contra de esos comunicados y haciéndose pasar como la víctima de esos comunicados, es importante ese mecanismo también, consigue criticar la actuación de Lula, AMLO, Petro y Boris, sobre todo, por sus últimas declaraciones diciendo, oye, yo no me meto en las cuestiones de esos países porque ellos tienen que opinar, ya sea para bien o para mal, pero ¿por qué? Yo no lo hago con ellos, porque ellos lo hacen conmigo. Creando ese agravio comparativo, al final sienta una base del discurso Nicolás Maduro que al final le permite salir ganador de esa comparación y al final llevarte a decir, oye, ¿qué basado está Nicolás Maduro? Sí, la verdad que tiene razón, ¿no? Y al darle la razón, automáticamente quizás puedes llegar a cometer el error, por falacia, por asociación, de acabar siendo condescendiente con cómo él gobierna el propio país de Venezuela. Y cuidado con el lenguaje no verbal de Maduro que está aquí en esta fase en tres, cuatro secuencias, ¿no? Está la secuencia neutra donde él agarra el atril, que además es un atril muy ancho, tiene la anchura casi de un ataúd, podemos decir, es muy ancho. Fíjate que base le da de seguridad y que le obliga a abrir tanto la mano que él da una señal de mucha estabilidad, mucho control. Y así cuando escucha, y luego cuando habla, tiene tres, otros tres registros no verbales. Es un registro agresivo, un registro pasivo y un registro conciliador. Sí, el registro pasivo es cuando él utiliza una mano u otra y hace todos estos gestos con el índice levanta. Todo esto son armas contundentes, ¿vale? El índice, el índice acusador, el índice que levanta la mano, todo esto tener una parte activa siempre que él hace una cosa y luego además lo hace muy bien porque utiliza una mano, luego utiliza la otra. Digamos que este es el lenguaje de ataque de Nicolás Maduro con todos estos gestos, ¿no? Luego tiene un lenguaje defensivo en la parte donde él asume el rol de víctima. Cuando él habla así, habla de sus derechos, habla de la Constitución, habla de todas las cosas que son justas y que los demás están haciendo en contra de él. Y luego el patrón o el, digamos, el registro pasivo, ¿no? El registro cuando él levanta la mano y dice yo no tengo nada, yo no he hecho nada, ¿no? Me están haciendo daño, pero yo no he hecho nada, ¿no? Los demás me atacan, los demás hacen, los demás tal, y yo no he hecho. Yo estoy aquí. Yo no me he metido con los demás países. Los demás se han metido conmigo. Y luego cuando da la solución, utiliza el patrón conciliador cuando junta la mano, ¿no? Fíjate, tengo, te enseño. Vamos a ver si podemos... Jamás me verán opinando del gobierno de Lula, ni ningún gobierno, ni el de Petro. En el caso de Colombia, nosotros somos la columna vertebral de la... Cuando habla de Colombia, somos la columna vertebral de su paz. Y fíjate cómo junta la mano la parte de conciliación. Y a pesar de que tenemos grandes responsabilidades en la negociación de paz de Colombia, ustedes no han visto nunca a nuestro canciller, o a la vicepresidenta, o a mí, opinar de la... Y fíjate cómo, levanta el dedo, ¿eh? ...situción interna de Colombia, ni de su guerra. Nunca, ¿verdad? Nunca, nosotros nunca lo hemos hecho. Nosotros somos prudentes. Prudentes, conciliación. Fíjate, los cuatro registros de su lenguaje no verbal. Súper interesante. Practicamos el respeto a la soberanía nacional de los países y practicamos la prudencia. Nunca la llamada diplomacia de micrófono. Jamás verán. La llamada diplomacia de micrófono, que es la diplomacia agresiva, la que otros hacen conmigo, con nosotros. Y fíjate, contundencia. ¿Agresividad? Practicar nosotros la llamada diplomacia de micrófono. Está pendiente una conversación con los tres presidentes. Esperemos que se dé. Y, como siempre, como hago yo, con todos los presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender, porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira. Mucha manipulación. Y todo lo que circula en los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, en Brasil, Colombia y México, es manipulación, manipulación y manipulación. Pero somos expertos en vencer eso. No es la primera vez que derrotamos la mentira. Venga de donde venga y tenga el poder que tenga. ¿Has visto? La mentira, la manipulación, toda la parte no es la primera vez. Agresividad. Nosotros tenemos el poder para vencer la mentira. Así que no practico la diplomacia de micrófono. Respeto profundamente. Respeto. Yo no hago nada. A estos tres presidentes, a estos tres gobiernos, y con ellos sabré comunicarme en su momento preciso. Sobre la relación con Estados Unidos no es fácil, porque hay un vacío de poder en Estados Unidos. Es evidente, ¿verdad? El presidente Biden dio un paso histórico que yo saludé por razones de su salud y de su vida. Me parece que fue un paso valiente del presidente Biden. Yo respeto al presidente Biden. Yo respeto conciliación. Admito su salud, ¿vale? Fíjate. Lo conozco. A la vicepresidenta Cámara no la conozco. Ellos están en un proceso electoral allá. Debatiendo. Si es Trump o Kamala, ustedes no verán ni una opinión nuestra, ni para favorecer a uno, ni al otro, ni meternos en sus asuntos internos. Ahora, no es fácil ahora hablar con alguien en Estados Unidos. Nosotros recibimos tres llamadas diarias de distintos órganos de Estados Unidos. Ayer recibí una. Y le dije, mire, usted está autorizado por aquí en Estados Unidos para hablar conmigo. O sea, te estoy ahorita diciendo, Oscar, una infidencia, pero quiero decirla. Yo le dije, usted está autorizado por quién. No, que voy a hablar con no sé quién, no sé quién, para establecer un vehículo de diálogo con ustedes. Bueno, está bien. Cuando usted traiga una autorización, un documento sellado, hablamos. No, de este lado, ni problema. Yo no tengo ningún problema. Fíjate como su lenguaje no verbal, cuando habla de sí, es un lenguaje muy, muy amigable. Muy amigable. Cuando habla de los demás, indulgente incluso, ¿no? Señala sus errores, pero a la vez hace como casi para perdonarlos, ¿no? Comprensivo, pareciendo comprensivo, porque le conviene. Si tú me preguntas, ¿cuál es la voluntad mía? Hablar, dialogar, para que respeten los acuerdos que firmaron en Qatar. Los acuerdos son públicos. Puedes buscarlo en mis redes sociales. Bueno, en ex no, porque ya no se ve aquí, gracias a Dios. Pero la puedes buscar en Instagram, ahí está. El acuerdo con la firma de Brian Nichols y Jorge Rodríguez. Ahora, el primer punto de toda conversación con los Estados Unidos, con el poder en Estados Unidos, será cumplimiento del acuerdo de Qatar. Ahora hay que ver desde Estados Unidos con quien se habla. Porque, como ustedes saben, ellos sí están en una transición. Ellos entrarán en una transición. No se sabe para dónde y para qué, pero están en una transición. Esperemos a ver que se aclare el agua. Y siempre, siempre estaremos listos para hablar. No como esclavos, no como colonia, no como subordinados del imperio estadounidense. Como país libre, valiente y soberano. Mientras Nicolás Maduro Moros, mientras un chavista, un bolivariano, sea presidente de Venezuela, siempre habrá dignidad en la política exterior de Venezuela. Y nunca seremos esclavos de nadie. Nos sentaremos en la mesa de tú a tú. Tú allá gringo, yo acá. Si quieren hablar, hablamos. Si quieren entendimiento, entendimiento. Lo he dicho muchas veces. Estados Unidos se hace daño intentando hacerle daño a Venezuela. Se hacen un daño terrible. ¿Será que alguien se va a dar cuenta en ese país el daño que se han hecho tratando de desestabilizar? Haciéndonos un daño aquí con 930 sanciones. Ellos se hicieron un daño. Haciéndole daño a la industria petrolera venezolana. Fíjate, cuando habla de daño, saca los índices. Daño, agresividad. Se hicieron un daño. Ah, que le hacen daño a Venezuela. Bueno, nosotros nos reponemos y avanzamos. Pero el daño que se hace en ellos. Yo le diría a quien manda en Estados Unidos, a quien tome decisiones hoy por hoy en Estados Unidos, o al que venga a mandar en el futuro, le diría, nuestro destino tiene que ser entendernos. Y ustedes no pueden seguir subestimando al bolivaranismo del siglo XXI. Somos los hijos de Bolívar. Estamos aquí otra vez. No pueden seguir subestimando al chavismo. Y no pueden seguir dándole la batuta de mando a la ultraderecha fascista. Ni en Venezuela, ni en el continente. Porque ya en Argentina impusieron a mi ley. En Ecuador a Novoa. ¿Y cómo está Argentina y Ecuador? Destruidas. Llenas de violencia. De hambre. De miseria. De desolación. De autodestrucción. No. Tienen que respetar a América Latina. Es curioso, ¿no? Porque por un lado dice que no se mete. Y tú dirías, ay, qué bien, qué bien. Pero luego te va metiendo en un discurso, tal, tal, tal. Que al final sí que se va a pronunciar sobre algunos países. Fíjate lo que dice de mi ley. Y de Novoa en Ecuador, ¿no? Fíjate, ¿eh? Entonces, claro, él con la palabra dice una cosa. Son creíbles esa cosa que dice. Porque las acompaña de un lenguaje no verbal que encaja mucho, que hace muy creíble ese discurso. Muy coherente. Muy bien empaquetado, como yo te estoy enseñando. Pero por el otro lado, cuando tú bajas tu atención, es cuando él sí acaba haciendo lo que dijo que no haría. Y es hablar de los gobiernos de otros países y meterse en sus cuestiones. Tienen que respetar a Venezuela que en 25 años le hemos dado bastantes lecciones. Bastantes lecciones. Ojalá aprendan esas lecciones. Nosotros las hemos aprendido. Y tenemos la madurez suficiente y la capacidad diplomática, te lo digo, para hablar con ellos y con todo el mundo. Digo yo, Oscar, en estos días, el domingo amanecí, con un pensamiento. Bueno, y esto es lo que tenemos de la contestación, básicamente, a las cartas, ¿no?, y las pronunciaciones de otros mandatarios de otros países sobre la cuestión en Venezuela. Dime tú si, aparte, la última parte del discurso, esto no es un discurso que te gustaría escuchar del mandatario de tu país, te repito. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el mandatario de cualquier país y el Nicolás Maduro? Que Nicolás Maduro hace su discurso tan sumamente creíble que a través de la disonancia cognitiva después acaba haciendo aquello que te dijo que nunca haría sin que prácticamente te des cuenta. ¿Por qué? Primero te ha dicho que no lo haría y después te lo suelta unos minutos después prácticamente casi sin que tú te des cuenta de ello. ¿Te recuerda algún político? Hay más políticos en distintos países que hacen así, que dicen que nunca harían una cosa y luego cambian de opinión. Sí, tienen esa capacidad verbal de adaptarse a través de la deseabilidad social a lo que saben que le gustaría escuchar a su audiencia y dicen aquello que la audiencia quiere escuchar. Pero en el fondo acaban haciendo en cuanto se descuida la audiencia aquellos o acaban diciendo aquello que habrían dicho, habían dicho que nunca harían o nunca dirían. Y al final te acostumbras a eso. Te acostumbras, crees que es creíble esa persona pero en el fondo te están dando demostración y prestan mucha atención de que todo lo que te ha dicho antes con eso último que te acaba de decir al final no tiene ningún valor, ninguno, porque acaba de desmentirse a sí mismo. Esta es mi consellación pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua. ¡Gracias!